A la senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán, para presentar a nombre propio y del senador Eugenio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena, un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en materia de vehículos de carga de doble remolque. Adelante, por favor, senadora. Muy buenas tardes, senadoras y senadores, medios de comunicación que hoy nos acompañan. Con el permiso de la mesa directiva. El senador Eugenio Martínez Miranda y una servidora, ambos del Grupo Parlamentario de Morena, venimos a presentar iniciativa para reformar el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes, Autotransporte Federal, con el firme propósito de prohibir la circulación de los vehículos de doble remolque por la red carretera de este país. Lamentablemente, las carreteras federales y de cuota se han tenido de sangre por el incremento de las víctimas en los últimos años, que va en aumento día con día. En México se registra un promedio de seis accidentes diarios en la red carretera, provocados por camiones de doble remolque, pertenecientes a empresas nacionales y transnacionales que atentan contra la seguridad de miles de familias mexicanas. El mal estado de los camiones, el exceso de carga, las volcaduras, el quedarse sin frenos, el provocar largas filas de tráfico, genera accidentes con consecuencias fatales para quienes transitamos por ahí todos los días. ¿Cuántos automovilistas y cuántas familias enteras han perdido la vida en estos accidentes que se pudieron haber prevenido y que por intereses de no sé quién no se ha discutido este tema tan importante? En todo momento, estas empresas anteponen la seguridad de sus unidades por las ganancias millonarias que generan. Las medidas impuestas por la SCT para la circulación de los camiones de doble remolque han sido totalmente insuficientes para reducir el número de accidentes provocados por estos pesados camiones de carga, inclusive han desdeñado este sentir ciudadano. El pasado 26 de junio fue la fecha límite para que las empresas nacionales y transnacionales cumplieran con las nuevas medidas y especificaciones para la circulación de los camiones de doble remolque. Lamentablemente, estas medidas no han servido de nada, es más, ni siquiera las han acatado. Prueba de ello son las noticias que seguimos escuchando todos los días de los accidentes que provocan estos trailers de doble remolque, que siguen cobrando vidas de manera impune. Los ciudadanos y los transportistas ya no queremos que estos camiones sigan circulando en esta red carretera y nuestro deber es escuchar, escuchar a las víctimas. México es el séptimo país a nivel mundial donde se registra un mayor número de accidentes viales. De acuerdo con la ONU, más del 20 por ciento de los accidentes son provocados por la irresponsabilidad de las empresas y choferes de esos camiones de carga que circulan en mal estado. Es preocupante que el 67 por ciento del parque vehicular de las empresas que emplean el doble remolque para el traslado de sus mercancías datan desde hace 17 años y el otro 14 por ciento desde hace 16 años, es decir, son unidades viejas obsoletas en mal estado. El anuario estadístico de accidentes en carreteras federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes evidencia que en el 2017 se registraron 11 mil 883 accidentes viales, de los cuales dos mil 378 fueron provocados por camiones articulados y mil cinco por vehículos de doble remolque. Lo más grave, mientras que en un accidente entre vehículos ligeros pierden la vida en promedio una o dos personas, en un percance provocado por los camiones doble remolque fallecen entre tres y cinco personas. De acuerdo con la SCT, en 2017 empresas nacionales y transnacionales trasladaron un total de 313 millones de toneladas de mercancía vía terrestre. El problema radica principalmente en el que el mayor traslado de esa mercancía se realizó por camiones de doble remolque que en ocasiones imprudentemente viajan a altas velocidades. Sus camiones se encuentran en condiciones obsoletas y deplorables y con conductores que no cuentan con la pericia suficiente para maniobrar en este tipo de unidades. No podemos tolerar ni solapar que se sigan utilizando este tipo de transporte de carga, mientras que en otros países como Canadá, Alemania, España, Bélgica y otros más han reducido las dimensiones de estos vehículos y el límite de carga. En Estados Unidos ya se prohibió el doble remolque para traslado de mercancía. Estoy segura que con esta propuesta de reforma al artículo 50 tenemos la oportunidad de salvar miles de vidas, miles de familias que diariamente transitan por esta red carretera. La vida de las familias mexicanas vale más que las ganancias millonarias de cualquier empresa. Hoy tenemos esa gran oportunidad. Está en nuestras manos reformar esta ley para brindar la seguridad a todos los que transitamos por la red carretera de nuestro país. Le pido un momento, unos minutos más, presidente, para concluir con mi intervención. Y aquí quiero de manera muy respetuosa ilustrar las tragedias que precisamente se han dado a consecuencia de estos trailers de doble remolque que circulan de manera impune por la red carretera de este país. Tenemos que parar un alto, tenemos que parar esta situación para que todas las familias y todos los ciudadanos podamos transitar de manera tranquila por la red carretera de este país. Es cuanto. Muchas gracias. Senador Julen Rementería, sonido en su escaño. Para solicitarle a la senadora, si me lo permite, sumarme a su iniciativa. Muchas gracias. Senadora Griselda Valencia, para adherirse. Senador Américo Villarreal. Senadora Freida Maribel, para adherirse. También para adherirse, los senadores Eduardo Ramírez, Berta Carabeo, Cecilia Sánchez, Soledad Luévano, Félix Salgado. También el senador Napoleón Gómez Urrutia. Senador Cristóbal Arias, senadora Eva Galás, Imelda Castro, Rubén Rocha, Álvarez Lima, senadora Azacil. El senador Osorio, Miguel Ángel Osorio Chong y la bancada del PRI también. Senadora Ruiz Macié y senador Añorbe también. Los senadores Álvarez y Casa. Las senadoras Alejandra, bueno, la senadora Verónica Camino y la Farhad y la senadora Alejandra Lagunes, senadora Xochitl Galvez, senador Casimiro Méndez, senador Martín del Campo, Martín del Campo. Y la senadora Sangélica García, Víctor Castro, Primo Doté y Daniel Gutiérrez Castorena se adhieren a esta iniciativa de la senadora Lucía Virginia Mesa. También la senadora Noyola, de PRD, y la senadora Rocío Abreu se adhieren a esta iniciativa. Muchas gracias. Recoja la Secretaría de Asuntos Parlamentarios el conjunto de adhesiones. La senadora Josefina Vázquez Mota también se adhiere a esta iniciativa. Y el senador José Luis Pech. Recoja la Secretaría de Asuntos Parlamentarios las adhesiones aquí expresadas a esta iniciativa. que se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.